Presidente, ya usted conoce las acusaciones que hay en contra del presidente de SINAR, don Mario Alfaro, además amigo suyo. Don Carlos, el Partido de Liberación Nacional y el resto de bancadas están pidiendo la destitución inmediata de don Mario. Incluso su partido de gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, está pidiendo que si no se destituye, por lo menos se separe del cargo. Don Carlos, el Consejo de Gobierno dice que va a haber ese tema hasta el martes entrante. La pregunta es, ¿por qué darle largas a un tema que le puede generar ruido en su administración, como usted lo dice, a 16 días apenas de haber iniciado su mandato? ¿Por qué no tomar decisiones contundentes como se tomaron con la ex vicecanciller, que se le dio la renuncia cuando trascendió su conflicto ético? ¿Qué espera usted para tomar en cuenta en el caso de don Mario? Lo primero es, yo defino quiénes son mis amigos y no me los define nadie más, y eso yo lo tengo muy claro. Lo segundo es, hay un proceso que se hereda de la administración anterior y que debe cursar un debido proceso por el interés de los costarricenses. Abordar acciones precipitadas que menoscaban el proceso, más bien pueden llevar al mal traste, tanto frente a la opinión pública como la credibilidad de los costarricenses. Eso debe llevarse, y hay una investigación preliminar que está en curso, debe llevarse a un buen puerto. Habiendo dicho eso, he instruido que eso se haga en el transcurso de este tiempo para que el próximo martes sea conocido en el Consejo de Gobierno, que además el Consejo de Gobierno es el órgano que debe tomar esa decisión y que el próximo martes, con toda la información puesta a conocimiento del Consejo de Gobierno, siguiendo un debido proceso, se tome una determinación. Muchas gracias, colega. Muy buenos días. Nos vemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. El señor presidente, ¿antelía la investigación a la ministra de Cultura de la Junta de Rufarra? ¿Es una solicitud que hacen los empleados del SINAP? No hay en este momento, o no debería yo en este momento, profundizar o adelantar algún criterio que vaya a menoscabo del proceso que se está llevando. El proceso debe llegar, su debido proceso, incluso por el interés público. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que corresponde en este momento y eso resguardaremos esperando tener, sí, esa solución o esa definición el próximo día martes en Consejo de Gobierno, además de la agenda de ese Consejo de Gobierno que tiene que conocer muchos nombramientos. Entonces, son varios temas en los que estamos trabajando a la vez. Gracias. 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 Gracias.